GENERACIÓN 6 de manera conjunta con CFE Distribución detectaron la necesidad del servicio de energía eléctrica en diversas localidades de la Sierra de Zongolica que están inaccesibles, que están muy lejanas de nuestras redes generales de distribución y que por lo tanto no son factibles electrificarlas de manera convencional. Es por ello que se optó una de las opciones de solución que tiene la Secretaría de Energía para brindar el servicio de energía eléctrica a este tipo de comunidades es a través de paneles solares individuales que son los que se están instalando aquí en la Sierra de Zongolica. Se está invirtiendo alrededor de 10 millones de pesos beneficiando a 189 viviendas y alrededor de 800 habitantes de aquí de la Sierra de Zongolica. A través de las reglas que tenemos para poder hacer extensiones de obras eléctricas a través de postes y cables, que es lo común, pues hay un requisito, una extensión superior a los 5 kilómetros, pues no se puede asegurar la confiabilidad y la continuidad del servicio por los temas de regulación del voltaje. Básicamente, bueno, el panel absorbe la irradiación, la irradiación solar, que posteriormente, dentro de lo que es el sistema, bueno, va a llegar a un transductor, a un convertidor y finalmente va a repartir esa energía a los diferentes equipos de iluminación electrodomésticos primordialmente para satisfacer las necesidades de los habitantes. La EPS6 ha coordinado las actividades a efecto de poder llevar a cabo este proyecto en esas comunidades indígenas. La coordinación ha consistido en establecer las planeaciones y los programas de trabajo con las diferentes entidades con las que cuenta la CFE en toda su jerarquía organizacional. Estamos incorporando para que también tenga éxito dentro de este proyecto a entidades, asociaciones civiles, entidades educativas, como es el caso de Fondo para la Paz, que nos ha ayudado bastante en lo que es el reconocimiento de la región para efecto de poder llegar a las comunidades que están en extrema pobreza. Y en el caso de la institución educativa, que es el Tecnológico Zongolica, nos está aporteando con los alumnos para efecto que ellos puedan en un momento dado realizar actividades de mantenimiento preventivos para que los equipos permanezcan durante un tiempo en su vida útil y que no se tengan que hacer actividades extraordinarias para que no se incrementen los costos por instalación, por mantenimiento, etc. Esto va a ser de gran beneficio para la gente. La verdad es que aún en la sierra de Zongolica y principalmente en el municipio de Zongolica, pues hay mucha gente que no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Entonces, pues esto es una buena opción. La verdad es que la gente en ese aspecto, los que han entendido, están muy agradecidos, contentos con este proyecto, con este financiamiento, porque pues nadie en el pasado, nadie se preocupaba por esta situación. Y la verdad es que hay comunidades que aún no cuentan con un camino donde Comisión Federal pudiera hacer instalación para poder suministrar energía eléctrica, pero ya con esto la gente se va a beneficiar, va a mejorar la calidad de vida, los niños para estudiar y muchas cosas. Sobre todo, pues yo siento y veo que viene dirigido más hacia las mujeres, porque la verdad es que son los que sufren más. A diario se lo pasan en casa, no cuentan con el servicio de energía eléctrica, muchas veces con candiles, con velas y todo eso. Entonces, esto les viene a cambiar la vida, la forma de vivir. Desde sus orígenes, la Comisión Federal de Electricidad tiene el propósito fundamental de llevar el servicio eléctrico a todos los mexicanos. A través del tiempo ha logrado ir electrificando zonas que antes no contaban con esa energía, pero que fueron del acceso de las redes de distribución. Sin embargo, actualmente estamos muy cerca del 99% de cobertura de todos los usuarios y de llegar a toda la gente, pero ese 1% todavía significa que hay más de un millón 200 mil personas sin el acceso a la energía eléctrica. Entonces, con esa estadística entramos nosotros a la idea de expandir, de hacer llegar toda la energía a los mexicanos. El equipo está estructurado en tres áreas principales y uno de los componentes principales que tiene la unidad de género tiene que ver con género y electricidad. Con analizar justamente cuál es este impacto que tiene el género en la vida de mujeres y en la vida de los hombres y cómo esto es distinto según los roles bajo los cuales vivimos. El diagnóstico que realizó la unidad de género en las localidades de Zongólica pudimos notar primeramente que es una comunidad predominantemente integrada por población indígena y también vimos, por ejemplo, que la forma en la que cocinan típicamente es con leña. Esto hace justamente que las mujeres tengan que recorrer grandes distancias para conseguir esa leña, que se expongan a una diversidad de situaciones, cruzan localidades y demás. A veces el camino no es tan accesible, no es de fácil acceso a estas localidades. Y además el cocinar con leña pues impacta en su salud, pueden tener daños respiratorios y demás a largo plazo. Entonces este es uno de tantos aspectos en los que la electricidad podrá ayudar a mejorar su vida. El proyecto de electrificación de la CFE en Zongólica, Veracruz, es pionero en incorporar la perspectiva de género. Con esto se busca incidir en las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las localidades en donde se instalaron los paneles solares y también nos va a permitir analizar el impacto diferenciado que tienen las obras de electrificación en el desarrollo y en el bienestar. Mediante estas acciones la CFE avanza en este objetivo de contribuir a mejorar la vida de las mujeres y las niñas en México. El acceso a la electricidad nos permite facilitar cómo realizamos las tareas cotidianas. Y esto, por ejemplo, se tiene que ver en que hagamos de manera más rápida o más eficiente las labores domésticas o que tengamos más tiempo disponible para dedicarlo a estudiar o para emprender negocios o actividades que puedan brindarnos mayores ingresos económicos. Y todo esto incide en nuestra autonomía y en nuestra capacidad de agencia. Me siento mejor, más tranquila. Voy a estar con mis hijos. Sí, porque como ya sufrí tanto con Candil, me paraba temprano a las 4 cuando estaban mis hijos chiquitos. Ajá. Y ahorita ya mejor, pues, voy a estar tranquila. Porque va, este, como ahorita van mis hijos, se van a trabajar. Ya me paro como las 6, porque como no tenemos luz, me paro como las 5 y media. Sí, se va, este, mis hijos van, este, va a trabajar, pues, porque ahorita como hay café, van a cortar café. Sí, pues, este, mejor, pero, este, ya no lo voy a ocupar en mi candil. Ni, este, cuando no hay petróleo, pues, necesitas, este, veladora. Pues, ahorita ya no. Ajá. Gracias a Dios que quiere que llegue a luz. Voy a estar más tranquila y mejor, pues, con mis hijos. Sí, pues, este, ya no voy a sufrir. Voy a ocupar mi licuadora. Voy a poner, este, mi comidita, pues, lo con, este, mi tomatito, mi chiquito, así. Sí, ya no lo voy a ir, este, con mi tato, o con mi cajete, así, con mi cajete. Yo soy mujer. Todos necesitan que sea, este, hay agua, de luz, todo. Es para nosotros, pues, como mujer. Cuando iniciamos con este proyecto, Fondo para la Paz, levantó un padrón, un padrón de participantes, que en sí necesitan, este, ayuda, se puede decir, para que las familias tengan, eh, energía o luz en sus viviendas. Eh, prácticamente, eh, las familias que necesitan la luz son familias, eh, que viven, eh, en la marginación, ¿no? Eh, o sea, son familias que no viven en el centro de la localidad. Eh, las familias, eh, usaban el candil, que es, eh, un frasquito, eh, de, de, de acero, se puede decir, con una mecha, y, eh, pues, le, 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 le echan, eh, diésel. Entonces, eh, es el famoso candil, y con eso, pues, prácticamente se alumbraban las personas. Lo bueno, lo bueno de este proyecto es de que, eh, pues, las mujeres van a tener mayor tiempo para convivir con sus familias. Eh, van a tener mayor tiempo, eh, van a tener mayor tiempo para, eh, en sí, eh, realizar actividades que les gustan, ¿no? Nosotros, eh, incidimos en este proyecto, eh, eh, en coordinación con la empresa productiva de su actividad de generación 6, a través del acercamiento y la vinculación con la comunidad, realizando acciones afirmativas de responsabilidad social en materia de energía, en materia de respetar medio ambiente, en materia de un mayor vínculo con la comunidad, pero, insisto, y lo, lo recalco, a través de una perspectiva de género, ¿no? Ni figas sin diésel, para ser morables, ni chivas sin cándil, para no morables. Sin cándil, sed de botella, si te la león mecha, si te la león diésel, para ni no, si te la león, para ya ser morables. Depende, la, la, ni ni siquiera sin cándil, pues a un mierda, la ganajo, me engañan, pues te, y para seis semanas, el litro. Este sistema fotovoltaico, además de que se instala en forma rápida, de que el mantenimiento es mínimo, la garantía de los equipos es de 10 años, y cuatro de las baterías, este, abaten el gasto en velas y diésel que va en un rango que va de los 236, 240 pesos a los 1.200 pesos, más o menos, por familia. Entonces, esto, por supuesto, que abate muchísimo, de por sí, muy, muy mínimos ingresos, ¿no? Creo que esto es el, el parteaguas para que, para que empiecen con un, con acciones muy, muy importantes de desarrollo social a partir de, de acciones integrales en materia de salud, en materia de educación, porque ya, ya teniendo la energía en la casa, es, es mucho más fácil todo, desde la educación de los hijos hasta las propias actividades domésticas, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido un paso fundamental para lograr todo esto, y digo, son pasos muy pequeños, pero yo creo que todo, todo abona en, en una visión social fundamental para ayudar a la energía física a todos los misiones de esta parte. Dentro de la parte de distribución, es importante mencionar que esta es la primera vez que se utiliza el Fondo de Electrificación Universal para celdas solares. Entonces, justamente coincide que nosotros estamos levantando el estudio y el fondo lo administra ahora CFE Distribución, justo para celdas solares, se conjuntan estos dos factores, nuestro estudio de la sociedad fomentado por el ingeniero Carlos Morales Mar y, y bueno, que la Comisión Federal de Electricidad une, une este fondo, ¿no? Entonces, nosotros dentro del estudio que hemos hecho, el estudio social, te digo, de género y ambiental, tenemos nuestras propias hipótesis, pero este es un primer proyecto piloto que realiza la Comisión Federal de Electricidad con enfoque de género. Entonces, creo que este será un parteaguas para que diversos procesos podamos unir nuestros conocimientos para poder recuperar el sentido social de la Comisión Federal de Electricidad. Me siento muy orgullosa, me siento muy agradecida con la dirección que actualmente tiene la Comisión Federal de Electricidad por rescatar los valores del sentido social, por hacer justicia a la gente que en siglo XXI no tiene electrificación. es parte de nuestro proceso, es parte sustantiva de la electrificación a las comunidades en extrema pobreza. Es importante atender a la población más necesitada, a los más pobres, a los más olvidados, a los indígenas, a los vulnerables, a los marginados. Sos formatos. No, 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 no.